Chivas Femenil sigue con los movimientos de cara al clausura 2023. Primero anunciaron la salida de Carol Bernal y ahora la renovación de Rubi Soto hasta el 2025. El Apertura 2022 significó el mejor semestre de su carrera. Logró su mayor cuota goleadora al marcar seis veces y seis asistencias, además de que fue la jugadora de Chivas con más tiros al arco con 31, más manos a mano ofensivos exitosos con 18 y más pases filtrados con cinco. Fue titular en 19 de 21 partidos disputados y fue la cuarta con más minutos de juego al sumar 1.222. En total con el rebaño suma ocho torneos en dos etapas, dos títulos, el clausura 2022 y el campeón de campeones. Tiene 122 juegos disputados, 105 partidos de titular, 9.146 minutos jugados y 28 goles.